Deben escuchar a esta marea incontenible que es transversal a partidos políticos y clases sociales. Decimos aborto legal ya, ni una menos, aborto clandestino. Los movimientos de mujeres, travestis, trans, bisexuales, no binarias y todas las diversidades vamos a seguir agitando nuestra lucha. Acá nos quedamos de pie y de verde hasta que sea ley. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. ¡Aborto legal ya! 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 ¡Aborto legal ya!